Señoras y señores, esta es la última semana de la gran liquidación de ropas, calzados en Mónaco. Excelentes precios de vestimenta para niños y calzados de todas las marcas a mitad de precio. Tiene que aprovechar. Sí, la verdad que sí, hemos tenido una muy buena respuesta por parte de la gente. Ya estamos en la segunda y la última semana de esta gran liquidación que hemos armado para todos, de calzado, vestimenta. Ahora nuevamente llegó otra tanda de ropa, también trajimos frazada y acolchado a muy buenos precios. Ha llegado más ropa, ¿no? Porque primero se arrancó con calzado más que nada. Se arrancó más que nada con calzado y bueno, teníamos algo de ropa para liquidar. Y ahora trajimos una nueva partida y tenemos busito de dama, de niña, perdón, y de niño de 298 pesos. También pantaloncito de niño, 298 pesos. Ya algo más para adultos, 398. La verdad hay unos precios que de liquidar de locos. Entonces, ¿hay calzados de buena marca como Nike, como Reebok, que están a menos de mitad de precio? Sí, tenemos calzados de marca, Nike, Reebok, Adidas, Puma, Topper, que están los Adidas, por ejemplo. Hay algunas zapatillas de verano desde 698 pesos. Y Nike tenemos de 998, así que precios realmente increíbles. ¿Ha llegado camperas, busos? Ya vas a mostrarte un poco de la escampera, los busos, todo lo que ha llegado. Así que, y ya vas a ver también los precios, así que más que nada, mostrarles vos que yo contarles. Emilio, lo que significan los créditos, también los mismos créditos de Mónaco. Por supuesto, seguimos trabajando con todos los créditos aquí dentro de la liquidación. También tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Todo lo mismo, la mejor financiación como siempre. Recordamos que esta liquidación son por 15 días. Esta liquidación culmina esta semana. Está quedando solamente esta semana, hasta la última semana, hasta el sábado está la liquidación. Así que les pedimos a todos que, bueno, aprovechen, aprovechen estos precios que pocas veces se van a ganar. Gracias.